Hola y muchas bendiciones. Seguimos compartiendo este Salmo 37, un Salmo precioso. Y estuvimos hablando de que este Salmo nos enseña a que cuando hacemos las cosas correctamente y no nos dejamos influir por la corrupción que reina en el entorno, entonces nuestra prosperidad será real. Y la Biblia dice, heredarás la tierra. Dice en la otra versión, vas a vivir seguro, habitar seguro. Pero entonces, si estoy en un ambiente hostil a las cosas bien hechas, en un ambiente hostil a la bondad, la generosidad y hacer las cosas bien, ¿cómo tengo que hacer? Me impacta cómo la palabra lo dice en este mismo Salmo 37, en una versión más actual. Dice, el Señor te da gozo, disfrútalo y Él te dará lo que más deseas. Insisto, dice, el Señor te da gozo, es una entrega del cielo a nosotros. Es un gozo que no lo producimos por lo que tenemos o por lo que logramos o que alcanzamos. Es un gozo que viene gratuitamente del cielo para nosotros. Y dice, el Señor te da gozo, recibalo usted cuando estoy hablando de esto. El Señor te da gozo, disfrútalo y Él te dará lo que más deseas. Así que Dios nos dice que mientras más disfrutamos de lo que Él nos da, disfrutamos de la vida, disfrutamos de las bendiciones y tenemos un corazón alegre, obediente a Dios. Dios dice, estén siempre gozosos, Él nos va a conceder todas las cosas. ¿Pero qué hago con los problemas? ¿Qué hago cuando me enfrento a las personas con envidia? ¿Qué hago cuando me enfrento a personas que no entienden lo que está bien y yo estoy haciendo las cosas bien y me tengo que enfrentar con aquellos que no quieren que las cosas se hagan bien? Dios dice así en el siguiente versículo, el versículo 5 de este salmo que estamos leyendo hoy. Cierro repitiendo esta frase, Dios te dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Salmo 37 dice que los que prosperan con la corrupción los vas a ver muy pronto sin poder disfrutarlo. Pero los que confían en Dios y hacen las cosas correctamente van a establecerse en la tierra, van a vivir con seguridad, van a prosperar. Y aunque tengas luchas para mantener el camino correcto, para mantener la senda correcta, dice, entregale al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Te aseguro que Dios va a estar contigo todos estos días, estos meses o estos años si sos capaz de mantenerte cerca de Dios. Que Dios te bendiga cada día más.